Hola amigos, amigas, sean bienvenidas una vez más a un nuevo video de Universo Mir 4. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del Códice. No olvidar amigos, por favor, que la base del poder se encuentra en el Códice. En el Códice debemos de subir lo que más podamos. Si se piden piedras raras o épicas, hay que meterlas sin ningún miedo. El poder en bruto se encuentra ahí, en el Códice. Como el ataque físico, defensa física, mágica, evasión, precisión, crítico, evasión de crítico. Son algunos de los códices más importantes que podemos encontrar en esta parte. Así que hoy vamos a trabajarle a nuestro Códice. Vamos a subir nuestro poder. Bueno, mirando nuestro Códice, pues obviamente ya nos están pidiendo cosas más raras. Lo que son piezas místicas, libros, bueno, piedras, toda esa parte. Ya todo lo que es de refinado lo tengo en cuestión de armaduras, pero todo en Tier 4. Ahí vamos de a poquito, deben de irle metiendo de a poquito, amigos, a esta parte. Aquí ya me falta una cosita. En raros, ya pues obviamente aquí toda la armadura rara que vaya saliendo. Ítems, lo que les decía, las piezas místicas. Y heroico, pues ni digamos ya esta parte. En cuestión de servidor, también hay que trabajarle en esta parte. Da mucho poder. Entonces toca meternos, concentrarnos en esta parte. Una de las cosas que yo realizo es acumular estos baúles. Estos baúles los acumulo para después combinarlos y así poder tener más probabilidad de crear lo que son piezas raras. Así que vamos a empezar a utilizar estos baúles. Son bastantes, así que obviamente voy a acelerar o a cortar el video. De lo realizado aquí, puedes usar. Dale lo máximo que se pueda. Y vamos directamente a lo que es la combinación. Voy a hacer este proceso amigos y ya regresamos. Por aquí ya vamos con los últimos. Un trabajo mamón. Click por aquí, click por allá. Pero bueno. Estos los estoy combinando porque obviamente yo ya necesito este códice. Pero si ustedes necesitan, pues es lo que recomiendo. Aumentonar todos esos cofres, usarlos e ir combinando, ir mirando qué piedras se solicitan. Porque las piedras más difíciles aquí, pues son lo que son estas azules. Las amarillas. Entonces toca que vayan mirando. Aquí lo que necesito son piedras ya raras. Acá ya no me quedan más cofres de estos por usar. Y este es el resultado. Bueno, nos dieron una tradable que obviamente vamos a venderlas. Y vamos a verificar estas otras a ver en qué códice lo vamos a utilizar. Vamos a ver este qué códice nos piden los rojos. Verificar acá que está amarillito. Bueno, las rojas se nos acabaron. Todo es paso a paso. Todo es algo progresivo. Esto conviene también a veces esto combinarlas. Para lo que es por medio del quemador de incencio, crear una piedra heroica. Pero yo recomiendo más utilizarlo en la parte de acá para ir avanzando esta parte sota. Vamos a ver aquí. Necesita otro códice acá. Y listo. Estas creo que no sirven para códice por el momento. Otra de las cosas para sacar más piedras de esta. Estos baúles de acá que también dan los asaltos. A extraer. El mismo procedimiento realizo. Vamos acá. Códice. Esto va a llegar a un punto donde verdaderamente pues ninguna piedra les va a servir. Lo que he pensado. Primero hacer todo lo que son estas piedras. Y ya más adelante si no se necesitan más. Ahí si las registramos en lo que es el quemador de incencio. Si gustan. Otra cosa que pueden hacer es obviamente ir filtrando. En realidad yo no le paro olas a eso. Porque pues todo es importante. Y necesitamos subir todo. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. Pero extrayendo lo que son los baúles de tesoros. Igualmente que las piedras. Voy a pausar. A acelerar el video. Voy a cortarlo. Y ya en unos minuticos nos vemos. Ya estamos con los últimos nueve. Lo que es acá. Lo mismo. Igual a esto los combino refinados porque ya no los necesito. Si ustedes requieren algún ítem de estos para acelerar lo que es su mazo de excavación o de recolección. Pues bien pueden realizarlo. Y aquí terminamos. Listo. Hemos obtenido esta parte de acá. Nos salieron dos comerciales. Para mirar si se requieren el códice. Pues colocando el clic encima de ellos. Se le selecciona. Y acá dice códice. Si no se activa la palabra códice es porque no existe. Por lo menos ese no lo necesitamos en el códice. Porque acá no dice códice. Así es la forma de descartar. Vamos con este códice. Aumento probabilidad de caída. Y podemos mejorar uno. Bueno acá está este que es para obtención de cobre. Y donde vamos a registrarlo. No hemos subido códice de poder. Pero se está subiendo el códice de otros bonos. Que nos ayudan pues a conseguir más recursos. Esta parte aquí. Pero podemos obtener más tesoros raros. Para poder combinar. Esta otra parte yo la acumulo también. Que son estos bomboncitos. Que son los pases de tesoro de espíritu raro. Esto los podemos conseguir en cuadro. O encima en explorar AP4. Hacia arriba. Y también ya lo que son los laberintos de centro espiritual. Vamos a dirigirnos entonces. A lo que es el centro espiritual. Acá. Y vamos a buscar el fabricante EOBISIN. Este el maestro de fabricación. Vamos a llevar viaje rápido. Acá vamos a obtener entonces lo que son otros tesoros. Listo. Acá. Vamos a ver máximo. Y podemos hacer 7. Darle fabricar. Y vamos a abrirlos. Esta cajita acá. Y obtuvimos esta parte acá. Esta plantita. Que da aceleración de tiempo de recolección. Y vamos a bloquear este. Vamos a sacar estos baúles. Y vamos a ver. Que nos dio de nuevo. Pero en estos. Ya no necesitamos. Ahora si lo que vamos a hacer. Es a combinarlos. Vamos a combinarlos. Para sacar acá en el quemador. Un ítem épico. Acá son 10. Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 40 por todos. Entonces aquí. Nos va a llegar a 20. Vamos a darle combinar. Bueno. No tuvimos fuerte. Pero nos dio 10 puntos. No vamos a darle todos. Recuerden que va a dar 10. Y solo necesitamos 5. Lo que yo hago es. Solo combinar 5. Porque si no. Se me pasa. Y no me cuenta. Si de pronto me estoy equivocando. Por favor. Regálenme ahí el comentario. Entonces vamos a darle a combinar. Aquí salió este. Una de las cosas que debemos hacer. Es verificar. Que no lo esté solicitando. Otra vez el código. Es combinación. Y verificar. Combinación. Y verificar. Bueno. Vamos a sacar esto. Otro. Pues a raro. Combinar. Listo. Los dieron otros 10 puntos. Llevar presente. Que es lo que se más o menos está necesitando. Vamos a combinar. Como ya tenemos acá 20. Vamos a hacer 5. Para obtener otro ítem acá heroico. Vamos a combinar. Bueno. Lo dio 1 aquí. Si en una combinación de esta. Da un ítem heroico. No se suma acá. Dale aquí. Estos otros 4. Listo. 25. Vamos a obtener acá. Y vamos a combinar estos últimos. Lo dieron otro. Push. Un pico. Viene. Lo dieron un pico de aceleración. De excavación. Que obviamente. Nos sirve. Vamos a hacer una pequeña combinación. Con estos. A ver qué tal nos va. Otro pico. Estos dos picos. Los podemos utilizar. En nuestro mazo. De excavación. Aquí nos fue. Excelente. Obtuvimos dos picos. Épicos. Y una flor. Que nos ayuda. También para acelerar. Eso es lo que respecta. A lo que son. El códice. Solo en lo que son. Piedras. Y tesoro de espíritu. Ahora. Vamos a utilizar. Otra cosa. Los baules de asalto. Y de expedición. Estos baules de asalto. Y de expedición. Nos dan. Otros tickets de invocador. Para obtener. Lo que son. Piezas místicas. Y también. Obtener. Lo que son. Ítems. Tier 2. ¿Cuáles son esos baules? Estoy hablando. Precisamente. De estos baules de acá. Estos son los que dan. Las expediciones. Y los asaltos. Las personas. Normalmente. Lo que hacen. Es automáticamente. Cuando se los dan. Es darle. Desempacar. Y claro. Como estamos en expedición. Puede estar el mayor número de gente conectada. Quitan el sello. De forma muy rápida. Entonces aprovecho. Yo no hago eso. Yo lo que hago es. Intercambiarlos. Intercambiarlos. ¿Por qué? Por unos tickets de invocación. Que son precisamente. Esta patica acá. Y interrumbo acá. Y llevamos este. Que creo que nos lo dio por un evento. Son piezas místicas. Aquí llevaríamos. Es 790. Y acá. También 790. ¿Dónde nos vamos a dirigir? Vamos a ver el mapa mundial. Zona de visión. Aldea espiritual. Y vamos a buscar. Al fabricador de tesoro. Chao. Chao. Un chao. Chao. Vamos a darle acá. Fabricar. Y bueno. Aquí están las piezas místicas. Que se pueden comprar. Con estas bolitas. Por si no lo sabían. Aquí se pueden comprar estos. Cofres de piezas místicas. Pueden fallar. Por si no lo sabían. Vamos acá. A fabricar tickets de invocador. Por cada uno. Nos cobra esto. Vamos a darle máximo. 79. Vamos a darle aquí. Máximo. También 79. Lo siguiente. Invocarlos. Vamos a decirle. Este es 100. Y está último. Listo. Nos quedan. Otra aquí. Pero entonces. Vamos a guardarlos. De 10 en 10. Esto es lo que arroja. Ahora toca darle. Lo que es identificar. Pero vamos a sacar. Los otros. Vamos a invocar. Estos de acá. Vamos a usar. Igual por 100. Y le damos. Lo que nos arroja. Estas. Son estas cositas. Y este ticket de acá. Que son de. Piezas místicas. Si. Vamos a usar las 20. A ver que nos arroja. Estas pues son. Esta parte de acá. Lo que tenemos que hacer. Para usarlas. Todas tocarle. Identificar. Si miran acá abajito. Empecemos con las piezas místicas. Le vamos a dar aquí. Identificar. Las 22. Antes de ingresarlas al código. Después bueno. Verificarlas. Lo que yo busco más. Es la parte de aceleración. De excavación. Por ejemplo. Esa. Pero un 2%. Pues no tengo. Con más. Por ejemplo. Este de defensa mágica. Es excelente. Que debemos hacer ahora. Códice. Lo vamos a darle aquí. Y Códice. Este. También se necesita. Defensa física. Ve. Completamos 1. Si miran. Vale la pena hacerlo. Libro azul. Lo que sea. Registrarlo. Bien. 60 puntos allí de poder. Vamos por ataque físico. Todos miren de acuerdo. A lo que es la estrategia. Por lo menos. Este ítem. No puedo utilizarlo. Porque ya lo tengo repetido. Entonces. Él no me deja. Acá tengo uno de estos mismos. ¿Sí? Aceleración de recolección. 6%. Y no se deja repetir. En el mismo mazo. No se deja repetir. Entonces. Esta da 6%. Y este también da. 6%. ¿Sí? Entonces. Es el mismo bono. Lo mejor que podemos hacer. Es registrarlo en el Códice. Ahora vamos a identificar. Esto otro. Vamos a identificar. Que son. También bastante. Es como. Usar el baúl. Todos estos. Lo que van a dar. Son. Tesoros tierdos. He bloqueado. Lo que son. Estos dos picos. Para ver si puedo hacer. Un mazo mejor de picado. Estas dos flores. También para hacer. Un mazo de recolección. Lo mejor. Y esto de experiencia. Para darle a cuatro espíritus. De experiencia que tengo. Entonces. A combinar. Acá en el suelo. Bueno. Esto fue el resumen. De esta parte de acá. Voy a cortar un poco el video. Voy a cuadrar. Lo que son. Los tesoros de espíritu. Para poder. Aliberar un poco. Acá de espacio. Vamos ahora a identificar. Estos de aquí. Son tesoros raros. Grado 2. Bueno. Vamos a ver. Si nos pide algún códice. Bueno. Aquí hay un códice. Vamos a identificar estos. Que creo que son los prismas. Bueno. Amarillo no tiene más códice. Estos naranjas. Tampoco. Este no sirve para nada. Los demonios. Y están estos prismas. Y creo que teníamos uno. Para completar. Este. Aumento de daño. Y ataque de habilidad. Este es uno. Vamos a completarlo. Bien. Ya no hay más. Entonces vamos a combinarlas. Y listo. Vamos. Ahora con estas. Ahora vamos a combinar estas. A ver. Que nos arrojan. Dejamos cuatro. Códice. 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 Y vamos a la fábrica material. Y Códice. 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 Para hacer oro. Pues que en realidad. El video. Se tuvo que haber llamado. Como no hacer oro en mil cuatro. Les voy a dejar el enlace. Ahí del video. Para que lo miren. Y vamos a revisar. Ese mismo procedimiento. Luego de desarrollar. Los tradables. A más cuatro mínimo. Y listarlos en el mercado. Vamos. A desarrollar estos. Esto es para Códice. Pues de acuerdo. Al nivel de desarrollo. Que nos solicite. Lo vamos a ir con este. Vamos a ir acá. Al Códice. Y este nos pide. E A más tres. Que es el que estoy subiendo. Vamos a darle acá. Desarrollar. Y vamos a desarrollar automático. A más tres. Bueno. Se dañó. Ese. Se nos ha dañado. Vamos. Este a ver. Códice. Este lo necesitamos. Mínimo. A más uno. Entonces vamos a darle aquí. Podríamos utilizar una piedrita. Azul. Para subirla. Pero. De todos modos. Se va a romper. Creo. Si. Tiene la probabilidad. Simplemente. De que suba de más. Vamos a darle aquí. Y desarrollar. Bueno. Se tuvo la opción. De desarrollarlo aquí. Y lo vamos a registrar. Que lo vamos a registrar. Reducción de daño crítico. Continuamos. Con estos cascos. Los necesito todos. Más tres. Vamos a desarrollar. Entonces. El casco. También. Un bichito rosado aquí. Morado. También más tres. Vamos a ver. Listo. Solo obtuvimos uno. Todos son importantes. Hay varios más tres. Bueno. Vamos a desarrollarlos. También automático. A más tres. Bueno. Solo fue uno. Eso es así amigos. Día uno en uno. Hubiera registrado este. Pero bueno. Ya que. Aquí ya se nos acabaron. Pero nos quedan todavía. Algunas insignias. Entonces. Lo que realizo es. La combinación. Aquí también podríamos fabricar. Este. No sé por qué. Vamos con este. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Rápidamente. Con este. Que se necesita. A más tres. Vamos a desarrollarlo. Desarrollémoslo con este. A ver. Ah no. Solo sube a uno en uno. Y se dañó. No funcionó. No he tenido suerte estos días para subir este. Listo. No se pudo más. Igualmente con los de acá abajo. Por parte de la mejora de códice de reputación. Pues no pudimos hacer mucho. Siempre es difícil subirlo. Ya que. Como pueden ver. Solicitan mucho nivel. Pues más tres. Más cuatro. Y se dañan bastante. Pero todo es cuestión. De ir fabricando. Intentando. Fabricando. Intentando. Y claro. Ir colocando a todos los que son comerciales. En el mercado. Bueno amigos. Pues casi obtuvimos los que son 110 mil de poder. Nos faltó poco. Solo en cuestión de códice. No recuerdo qué tipo de poder. Subimos. No recuerdo qué poder tenía. Pero voy a colocarlo aquí en un letrerito. A ver. Creo que pudo haber sido mejor. Pero como es que ya lo he avanzado. Pues cada vez se vuelve más difícil. Cada vez va teniendo más dificultades. Por eso tengo la costumbre de guardar. Harta cantidad de estos tipos de baúles. De asaltos. De tique de invocación. Para que el tiempo que se vaya a invertir. Pues sea más provechoso. En este caso no fue mucho lo que pudimos avanzar. Pero sí pudimos mejorar nuestro mazo. En poder. Muy poco. Pero el mazo sí. Entonces vamos a ver acá. Que mejoramos el mazo de picado. Teníamos un 60% de picado. Y lo pudimos acelerar a un 96%. Que es bastante. El mazo quedó de esta forma. Pues le puse las picas rojas a estos espíritus. No tengo espíritu heroico. Y obviamente me tardaré mucho en conseguirlos. Le puse la pica a ellos. Básicamente no utilizo estos espíritus. Los acondicioné para eso. Y también pues como el picado es tan peleado. Pues le puse espíritus de combate. Para que no me vayan a hacer tanto daño. Por eso le puse este tipo. Y en la parte de recolección. Hice otro mazo. Que fue este. Que me mejoró también bastante. Tenía un 46% creo. Y me mejoró a un 69%. Casi un 70%. Igualmente hice lo mismo. Que el mazo de excavación. Utilicé algunos espíritus. Que estaba por ahí sin hacer nada. Los puse más o menos de combate. También para que me defiendan un poco más. A la hora de que me quiten alguna mina. Este quedó así. Este quedó así. Este lo condicioné así. Y esta es la parte. Y en cuestión de experiencia. También lo pude mejorar. No tengo mazo de piedra de experiencia. Me puse a combinarlas. Para obtener una piedra legendaria. Y no obtuve nada. En cuestión de experiencia. Estamos en 110. Creo. El 143% en experiencia. Solo con lo que son mazos. De espíritus. Tesoros de espíritus. Y piezas místicas. Y eso es todo amigos. Por este video de Códice. Espero haber tocado los diferentes puntos. Que se utilizan para mejorarlo. Espero que siga aprovechando el potencial. Que se encuentra en él. Sigan insistiendo. Muchas veces. Pensamos que es perdido. El ingreso de ese tesoro. Al Códice. Pero no es así. Hay mucho poder. Y hay poder en bruto. Espero que el contenido les haya gustado. Les haya sido de agrado. Espero sus comentarios. Como siempre. Estaré atento. A contestarlos. Y aprender de ellos. No se olviden. Por favor. De compartir. De darle like. Y por supuesto. De suscribirse. Nos vemos en una próxima. Y gracias por el apoyo. Chao. Chao. Chao.